que haya luz en su camino y en su viaje de regreso que así sea que así sea por favor que así sea por favor que descanse en paz esperemos que juncar tenga una mejor vida ahora que la que tuvo antes espero que sí que así sea déjalo ya debes estar cansada siéntate un poco déjame hacerlo yo Gulten vete yo lo haré prometí que lo haría y no me voy a sentar pero los invitados ya trajeron demasiada comida que haremos con esto tiene razón ya tenemos demasiada comida no podremos comerla toda sí pero olvidé mencionarles que su leija me pidió enviar un poco a donación ya donamos un poco del arroz que había Fadik Nur pueden ir terminen eso y después díganle a los hermanos Rasid que envíen toda la comida extra a los centros de acopio pero a dónde quiere ir ahora porque no se sienta ay ya déjame Jaminé acompáñeme por favor ay ya deja de tocarme en dónde está la pobre de mi juncar por qué está aquí su zapato déjeme ponerlo en su lugar démelo ay suelta maldita vete está bien Fadik ya déjala cariño está bien pero señora ese zapato está muy sucio ya está bien déjala por qué no viene conmigo eh tranquila tranquila señora así muy bien muy bien tome asiento está bien venga conmigo vamos así ya casi llegamos sí vamos siéntese siéntese así está bien lo siento mucho por ella de verdad siento mucha pena por ella Demir tienes que hacer algo si decides no hacerlo a todos van a pensar que la señora Zepda lo hizo vas a dejar que eso pase ¿qué se supone que haga? y si ella lo hizo ¿de verdad crees que ella pudo hacer algo así? no lo sé encontraron las joyas en su casa no creo que lo haya hecho simplemente no lo creo el asesino la inculpó no lo sé quizá no se llevaban muy bien pero asesinarla yo no creo que sea una asesina fue por mi culpa Solija esto es mi culpa yo fui quien ocasionó la rivalidad entre ellas nunca debí haber traído a Zepda a Kukurova nunca menos después de la boda de Sabahatin no ya tienes que dejar de culparte ¿cómo podría saber que esto pasaría? lastimé el orgullo de mi madre también destruí su dignidad y al final yo causé su muerte Demir no digas eso tú no causaste su muerte algo no encaja muy bien yo no creo que ella lo haya hecho terminó la ceremonia está bien Fadik ya voy ay me duele mucho la cabeza te voy a dar una pastilla que su alma descanse en paz por favor esperemos que sí que descanse en paz se lo agradezco mucho por favor tome esto de verdad se lo agradezco gracias Sermin ¿dónde está Jaminé? estaba justo aquí Suleija Fusuna ¿dónde se fue? yo no sé estábamos platicando no la vi ay ay pero qué extraño ¿no? se lo agradezco mucho pase buena noche de nuevo lamento su pérdida mis condolencias muchas gracias déjeme acompañarlo Demir ¿has visto Jaminé? para nada ¿no está? no la he visto nadie ¿a qué te refieres? es una mujer grande ¿a dónde iría ahora? no sé solo se salió señor Demir su abuela va hacia el cementerio ¿qué? ofrecí traerla de regreso pero no quiso por eso vine a decirle nadie en la mansión piensa en mi juncar solo piensan en ellos debe estar hambrienta seguro tiene sed yo no la olvido no importa que los demás lo hagan yo siempre me voy a acordar de mi hija mi juncar aquí viene tu mamá juncar no te voy a abandonar juncar ya llegué cariño te dije que no te iba a abandonar mi amor aquí estoy hija te traje algo de comer juncar yaman juncar yaman mírate tan solo mira lo que te hicieron cariño cariño debí haberte escuchado me dijiste que estabas cansada pero ahora ya puedes descansar cariño mira te traje esto es tu favorito hija ya no vas a estar triste ya podrás descansar cariño ya lloraste demasiado no te preocupes ahora todo estará bien cariño ya no estarás triste no te preocupes ay mi amor ya puedes descansar tanto como me dijiste que querías hacerlo cariño duerme un poco aquí estaré mi amor aquí estaré ya no vas a tener que llorar yo voy a llorar todo lo que tú ya no podrás te vendré a ver te prometo que no te voy a abandonar solo descansa un poco ya sé que necesitas descansar de tanto que has vivido yo lo sé mi amor cierra tus ojos aquí te voy a cuidar cariño pero seguro está muy oscuro en donde estás seguro tienes miedo de estar tú sola ahí abajo no te pude arrullar mi amor no pude ya no tengas miedo no temas aquí estoy yo no temas cariño aquí siempre voy a estar para ti si quieres me puedo quedar aquí contigo hija hay un lugar aquí para mí me podría recostar a tu lado para que no te sientas tan sola este es un lugar muy bonito hay muchos árboles no tengas miedo cariño yo me acostaré contigo como cuando eras niña está bien hija recuerdas cuando venías a mi habitación porque tenías mucho miedo ibas para acostarte conmigo en la cama decías que tenías mucho miedo debes tenerlo ahora ya no te asustes mi amor ya estoy aquí cariño ya está mamá y te voy a volver a abrazar como antes aquí está tu mamá contigo cariño y no me iré ya vamos a poder dormir juntas de nuevo cariño amor no te espantes ya no hay nada que temer amor ya no tengas miedo cariño de nada ya no tienes que temer nada cariño aquí estoy contigo vamos a casa no porque me dijo que viniera y que estuviera con ella y aquí estoy ya con ella ya estoy aquí mi amor vamos tenemos que no lo haré no pienso moverme de aquí no voy a volver no puedo dejar mi juncar aquí en la oscuridad y con miedo no me iré no me iré volveremos a venir aquí de acuerdo te lo prometo no la vamos a abandonar pero se tiene que levantar temprano tiene que acompañarme a mí y a su padre para que vayamos al centro padre tenemos que ir en la muerte